¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy en el huerto y estoy bien feliz. Porque mira la calabaza, ya tiene la florecita. Y también aquí ya hay un tomatito verde y aquí tenemos un tomate. Este ya está creciendo, ya está chiquito. Y también tenemos la zanahoria que no crece, pero ya está chiquita. Y tenemos el chilito aquí. El rábano. Este es el rábano. Este es el rábano. Y aquí parece que hay más calabaza. Creo que volvimos a sembrar. Ya está bien chulo. Parece que estos son más chiles. El tomate que tiene la florecita ya está grande. El maíz. Y el maíz ya está bien grande. Aquí está la calabaza y está bien grande. Grande. Grandotota está. Ya está bien grande, amigos Miren, granditota Aquí está el maíz, como ven Ya les dije que este es el maíz Y aquí tenemos otro pequeño para sembrar Estamos resembrando la cebolla porque no quiere crecer Miren, aquí lo voy a hacer de cerca Son varios, man Varias partes, símbralo uno por uno Siembro cada parte Miren, no quiere crecer Ya casi tiene como Tres meses Tres meses o cuatro ¡Nara! 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 Aquí tenemos otras plantitas Miren, está bien verde Miren, ya está bien verdecita con las florecitas Ay, ese ya se lo comieron Pero bueno Aquí Ixayari está regando, ¿verdad, Tixi? A ver Hasta está sudando Miren este albotote Aquí está mi abuelo ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Nara! 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 ¡Límpiate tus zapatos! ¡Ew! ¡Bla! ¡Me voy a regar las plantas otra vez! Es una hermosa día Y ya quedó la cebolla Aquí se los voy a enseñar Miren Aquí están Estas plantitas ¿Qué ven? Se ven como gusanos verdes Pero no son Y aquí está otra que la vamos a resembrar también Y aquí está otra que la vamos a resembrar también Porque ya creció poquito Pero no está creciendo muy bien Las lombrices ayudan mucho a las plantas ¿Dónde está la lombriz? Aquí está la lombriz Aquí está la lombriz Estamos sembrando más cebolla Que diga resembrando ¿Qué? Y aquí está la lombriz Esas plantas Tocas plantas Adelante Bien.